El fútbol no es para las mujeres, decían. Sin embargo, la historia demuestra lo entrenada que estás. Salís a la cancha a darlo todo. De taquito caminás la vida, gambeteás tus emociones como ninguna y el tiempo se detiene cuando pones la pelota a girar. Viniste a hacer un picadito con el mundo y a visibilizar el brillo de tu éxito. Sos resistencia y energía que fluye, corres, saltas, entrenas. Sos la que tiene el dominio de su cuerpo, la goleadora de sus sueños. Te haces pie en la camiseta y seguís por esa hinchada que no te deja de alentar. Rezás, bailás, artista cabulera, ídola, heroína de la historia. Tenés cantos que son himnos. Volás tan alto que ningún techo de cristal impide pintar el cielo con tus manos. Campeón en todos los idiomas, goleador invicta, defensor innata y real. Pisás firme si de la mano de un niño entrás, tatuada hasta el alma con los colores de esa bandera. La que te inspira, la que te impulsa. Lágrimas de emoción brotan cuando la banda de capitana te colocás porque lo das todo por tu equipo. Experta en administrar tu casa, tu hogar, tu estadio. Periodista o publicista, antimufa de comentarista. Tu familia, tu mejor sponsor. Hacés propio cada grito de alegría al levantar la copa orgullosa de lo que lograste. Y ahí todo explota. Ves esa lluvia de papelitos y confirmás que valió la pena transpirar la camiseta. Y aunque tu rival se empeñe en creer lo contrario, vos sabés que podés, porque siempre pudiste. No abandonás, no te enseñaron eso. Siempre aguantás los trapos hasta el último suspiro. Y al final de la temporada, cuando cosechás tus triunfos, el camino recorrido marca que ya es tiempo de colgar los botines. Valiente, inspirada, libre, vibrante, poderosa, atrevida, natural y también jugás fútbol. Son cosas de hombres, decían. Al terminar el día, lo que más compartís es que sos puro despliegue de talento. Júgatela. Sé tu propia de té. Déjame ver el tema.